Yo me fui a los Estados Unidos con la idea de progresar Dije adiós a mis padres queridos, descubre que iba a regresar Y al amor de mi vida le dije, volveré pa' llevarte al altar Yo nunca tuve vida de rico, la pobreza siempre me rodeó Pero hoy Dios me ha bendecido, me encuentro en la dinero un montón Extraño a mi tierra a mis amigos, como México, lindos, no hay dos Voy a regresarme con los niños, y con ellos me pienso que harán Porque ahora que tengo dinero, con ellos me los voy a gastar Voy a regresarme a mi ranchito, como México, no hay otro igual Y el saludo, a toda la gente bonita, de Houston, Texas, ya por la camper 290, West Island, West Slay Somos Música Como extraen el canto de los garros, cuando apenas va saliendo el sol Ya tengo aquí más de cinco años, a mi tierra que ira me voy No es lo mismo comer hamburguesas, que comer no vale sin vigor Soy humilde por naturaleza, responsable y trabajador ¿De qué sirve tener mil millones? Si te encuentras llego de tu amor Tomen este consejo mis compás, como México, lindos, no hay dos Voy a regresarme con los míos, y con ellos me pienso que harán Porque ahora que tengo dinero, con ellos me los voy a gastar Voy a regresarme a mi ranchito, como México, no hay otro igual Voy a regresarme a mi ranchito, como México, no hay otro igual Veo, lo que tengo que salir con Jesús, que comer no hay otro igual Y no hay otro igual Y que te gusta la paleta primo Música 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 Gracias.